Hola estimados alumnos, estamos en este último módulo de Regresiones a Vidas Pasadas 53, en este módulo número 264. Hoy les quiero compartir las últimas palabras finales para terminar este curso de Regresiones a Vidas Pasadas. Cada uno de los cursos que dicto con la ayuda de Nedina nos depara ambos dos momentos muy especiales. Al iniciarlo nos encontramos con un grupo heterogéneo de personas que en su mayoría no se conocen y que pocas veces saben algo de hipnosis. Entonces asumo un compromiso claro prometiendo que al final todos fueron sujetos en forma activa y pasiva de hipnosis y regresiones. O sea, que todos van a saber hacer hipnosis y todos van a saber hacer regresiones a Vidas Pasadas. Y es muy gracioso para nosotros verificar una y otra vez la cara de incredulidad de la mayoría. Y siempre sospechamos que los que no lo demuestran es porque disimulan por buena educación. El segundo momento especial es que en estos momentos que ya conocen algunos secretos de la mente y lo mejor el conocimiento pleno de hacer un cambio en las personas que realmente traen problemas. Hasta aquí deben de tener la capacidad de liberarlos de sus emociones atrapadas. Nuestra experiencia nos dice que se han anudado amistades y relaciones que continuarán a través del tiempo. Mi mayor orgullo es que una vez más nadie intentó clonarme. Nadie intentó imitarme recitando al pie de la letra una fórmula mágica. Me imagino que ya has hipnotizado posiblemente se te dificulte un poco al principio pero después lo vas a hacer tan fácil como comer o beber casi sin preocuparte como si lo supieras de toda la vida. Habrá personas que tengan más habilidades que otros para ejercer esta profesión y hay quienes se manejan mejor pero lo mismo sucede en todos los órdenes de la vida. No todos podemos cantar o pintar o bailar igual pero no crean que finalmente habrán de ser los mejores quienes lo captaron velozmente sino aquellos que lo tomen en serio y se apliquen y lo empleen. Por supuesto que en tan breve tiempo solo les he transmitido el ABC, los rudimentos, el punto de partida. Por eso es tan importante que cada uno haya hecho los trabajos de manera diferente porque eso significa que han entendido la lógica y que pueden continuar recorriendo el camino usando sus propias palabras y poniendo en juego sus propios conocimientos de psicología y de la vida. Han de saber ustedes que yo me estoy refiriendo exclusivamente al curso de regresiones a vidas pasadas que hoy lo estamos terminando. Lo que les voy a pedir es que manejen con seriedad y precaución lo aprendido hasta aquí. Después voy a hacer otro curso especialmente para regresiones para que tengan mucho más experiencia. Yo estoy tan seguro que ustedes con lo que aprendieron ya pueden empezar a practicar porque no solamente aprendieron regresiones sino aprendieron psicoterapia que es muy importante. Quiero alertarlos una vez más sobre el peligro del arma que han aprendido a usar. Al igual que un bisturí es tan efectiva pero es muy filosa. Manejenla con precaución y seriedad. No jueguen con la hipnosis. A aquellos que comienzan a aplicarla los invito a mantenerse en contacto conmigo a través de la email o del Skype. Tanto para consultarme sus dudas como para participarme de sus avances y logros. Quiero felicitarlos por la calidad y brillantez de sus trabajos. Me llenan de orgullo. Solo les falta un poco por terminar lo referente a la terapia breve y estoy más que seguro que van a estar más que preparados para aplicar la psicoterapia aprendida. Se despide de ustedes su amigo y servidor el Dr. Mario Ricardo Rodríguez.